Oh! No hay que ponerle, que la tumbada no será. Joder, de frenado, de frenado, de frenado, de frenado, de frenado, agregue. Absolutamente tuve un asentamiento. Pantel en planos vamos a proteger. Pantel en el estado. ¡Muy bien, vamos a tener! Con él. Con él. Porque es al meneo. ¡Lúf! ¡Mira! ¡Mira, y gano! ¡Suscríbete al canal! 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 yun talaga yun mga tao dito subang subang napaka yun mga tol yun mga tol, dami yun mga sayote dito na hindi na po nahabis dahil sigur po mga tol na tatakot po yun mga ari dito nahabis yun ng sayote na ito nahabis yun mga tol na nahabis yun mga tol na nahabis yun mga tol na sa iyo mga tol na tayo natin yung kasama natin yun mga tol na abut balik 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 balik y 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 Ah, interna nami su Pio Pascasino, y si adoran la mamana. y 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 tomando algunas horas. Que eso es todo, porque hemos visto algo que yon antes deeredir. Tengo que verlo, lo digo. Tengo aquí. Tengo que verlo. y y voy a leer la 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 en la vida en la vida en la vida me en la vida me visitó a a el ¿Qué tal vez? Ahí está. Si alguien está ahí. De hecho esto. De hecho esto... ...es que está en el sitio... ...de donde están? De hecho esto. Sí, ahí está. Entonces... yung mga kumuha ng aming dala kanina yung mga bigas, at yung baboy flashlight, yung mga solar po so yan na po' siguro yung nakita la SD yung mga solar po so yung mga solar po so yung mga solar po ¡Suscríbete! 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 los peces que te lo pude pade, pade, pade ¡Ah! ¡Talte me! ¡Talte! 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 y 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